Vimos un excelente episodio de la de esta serie. La emoción estaba en su apogeo durante todo el episodio. Era una sección donde se hacían planos en general. Al comienzo del episodio, Alpagu declaró que declaró la guerra a China. Dio temor al frente de un ejército. Mantuvo a Calle a cargo de la tesorería. Ordenó a Batuga que organizara la guerra. Krizisek se enteró de que la madre de Axe era el hombre de Uluese. Mientras Saltuk le contaba esta situación a Solpan, Krizisek escuchó todo e inmediatamente lo llevó a Batuga. En otras palabras, primero Saltuk y ahora Batuga se enteraron de que Uluese era un traidor. Ya dije que habrá un traidor adentro. Tan pronto como Alaka escuchó la información de que el jefe del estafador estaba vivo, lo llevó a Uluese. Saltuk siguió a Alaka y vio que le había dado esta información a Uluese. Uluese informó de inmediato a Calle y partió con Kuzgumbek. Axe ya estaba yendo allí. Pero fueron emboscados por Calle. Saltuk secuestró al Daxpas. Lambeck regresó con las manos vacías. Saltuk le dio su cabeza de trampa a Solpan. Alpagu supo que todas las caravanas habían sido saqueadas. Calle se enteró de que se habían comprado todos los suministros. Alpagu ordenó a Axe y Saltuk que averiguaran quién estaba emboscando las caravanas. Axe y Saltuk disfrazados de emboscada. Se dispuso a averiguar quién había saqueado estas caravanas. Resultó que estas personas eran Balamir y Solpan. Balamir y Solpan contaron todos sus planes a Axe y Saltuk. En ese momento, los hombres de Balamir lo rodearon. Cuando una flecha venía hacia Axe, Solpan saltó frente a la flecha. Batuga convocó a Paid y puso la espada en su cuello. Dijo que nunca antes había quitado una vida y agitó la espada hacia Paid. En ese momento, el episodio terminó. ¿Crees que Colpan y Alaka morirán? Estamos esperando sus comentarios. Si, amigos, hemos llegado al final de otro video. Puedes llegar al canal oficial de la serie desde la sección de cartas y explicaciones. Si te gusta mi video, no olvides presionar el botón me gusta. Deja tu comentario en la sección de comentarios, y suscríbete a mi canal para ver más videos. Nos vemos en próximos videos. Adiós. Adiós. Adiós.